Luego de tres semanas, las tensiones en la casa de gran hermano empiezan a aflorar cada vez más y el clima de la convivencia lo comprueba. Este jueves, y en la previa del desafío semanal que define el presupuesto para la comida, una diferencia entre Nacho y Walter, Alfa, derivó en un intercambio entre ambos. Todo sucedió luego de que se conociera la prueba semanal. En este caso, los participantes tienen que responder ante el llamado de gran hermano y en menos de 10 segundos deben encontrar uno de los tres tótems que emite sonido dentro de la casa. Una vez descubierto el elegido, dos participantes deben mantener prendidos sus pulsadores hasta que la luz cambie de verde a azul. A la hora de analizar el juego propuesto por la producción, y con sus compañeros distribuidos entre la cocina y el living, Alfa remarcó la dificultad de la prueba, que requiere rapidez y destreza para poder superarla. Mientras el grupo el llamado de gran hermano, Walter insistió en su pesimismo, puso como ejemplo a varias de sus compañeras y quiso hacer una prueba, con Daniela. Allí, el factor etario volvió a hacerse presente y la diferencia de edad entre Alfa, 60, y Nacho, 19, quedó expuesta. El joven se cansó de escuchar a su compañero y lo enfrentó. Cortala, lo tenemos que hacer igual. Y si no te gusta, no lo hagas y nosotros lo vamos a hacer igual. Pero lo tenemos que hacer todos porque estamos todos en la misma casa. Y si no quieres hacer las pruebas grupales porque no te interesa hacerlo, no lo hagas, encerrate en el cuarto y quédate ahí, manifestó enojado Nacho. Hay que hacerlo. Y si hay que estar 24 horas despiertos, vamos a tener que estar 24 horas despiertos, añadió visiblemente molesto. Alfa le retrucó que eso mismo era lo que él estaba intentando decir y Nacho escaló. Entonces ya está dijo haciendo el gesto de cerrar la boca, qué tanta vuelta. Va a sonar una alarma y ahí vamos a tener 10 segundos para ir hasta allá. Alfa se quedó con el gesto desafiante de Nacho y le preguntó varias veces, ¿por qué? Y Nacho insistió, porque estás hace 20 minutos, eh no, porque esto, no, porque esto, entonces cortala, ya está. Dios mío. El hombre de 60 años no se cayó y le respondió que estaba comentando como uno más de los integrantes de la casa. Qué calas la boca, hablo como uno más, nene, soltó antes de decir que Nacho era, insoportable. Gran hermano, el novio de Julieta Poggio, preocupado por la relación entre ella y Marcos. ¡Gracias! ¡Gracias!